La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Tradicionalmente se ha planteado el sacrificio como el camino a la realización, lo cual nos genera las siguientes preguntas. ¿Acaso el alpinista considera un sacrificio el camino que le lleva a la cima de una montaña? ¿O considera los obstáculos a vencer parte del premio que desea lograr? ¿Para una madre es un sacrificio tener un hijo? ¿O el dar a luz un nuevo ser humano es la dicha más grande que puedas sentir? ¿Es sacrificio educar a un hijo o representa nuestra continuidad genética y la satisfacción de heredar un ser superior al mundo? ¿Y los héroes que nos legaron la libertad, se sacrificaron ellos por nosotros o para ellos era intolerable vivir en la esclavitud? Luego de contestar estas preguntas, seguramente llegaremos a la conclusión de que sacrificio significa tener que tolerar lo que no deseamos. Por ejemplo, para un alpinista es el detenerse y tener que regresar sin conquistar la cima. Para una madre es el perder a su hijo en contra de su voluntad. Para un padre es ver cómo su propio hijo se pierde en las drogas. Y para un héroe libertario es el seguir soportando el yugo de la esclavitud. No existe sacrificio para un triunfador, porque triunfar es simplemente tener el coraje de alcanzar nuestros sueños. Sea logrando una profesión, teniendo un negocio próspero, siendo una madre o padre ejemplar, o cualquiera que sea nuestro sueño. Hay que tener en cuenta que quienes ganan sacrificándose al hacer lo que no desean, destruyendo a los seres que aman, o sometiendo su auténtica vocación al ser lo que no desean ser, no pueden ser considerados triunfadores. Simplemente son seres extraviados en la vida que lograron tener lo que no deseaban, y que inevitablemente se convirtieran en seres amargados que reprocharán a la vida lo que no fueron capaces de hacer por sí mismos. Vocación significa llamado a, Y todos los seres humanos tenemos un llamado diferente, y además representa el único camino para nuestra realización. Por ejemplo, quien se siente llamado a la medicina, será un fracasado si se dedica a contabilidad. Deja de sacrificarte en tu vida, busca tu llamado y conquístalo con esfuerzo y alegría, porque la cima que alcanzarás será la que esperabas. Sigue adelante, tú puedes lograrlo. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy, todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.